En ese juego en específico, si no le sabes, puedes regalar puntos bien fácil. Para que no regales tu dinero, vaya. En mi caso ni siquiera voy a bromear con eso, o sea, de verdad, como dice Josh. Si no, ya tengo que llegar con la galleta masticada. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las bolses del Celso Piña de los juegos donde es lo que hay y con eso se baila Mario. Y de lado al Ramones que se niega a echarse un monólogo en el podcast, Omar, ¿cómo están chicos? Hola Josh, buenas tardes, buenas tardes a todos. La compro, Celso Piña, me gusta, digo, no es mi hit, pero está chido, eventualmente. ¿Y a ti sí te jodieron, Omar, no? Pues es un poquito, digo, a mí ya no me tocó, creo que cuando era muy, muy niño escuchaba, lo veía en la tele aunque sea salía, pero creo que entiendo un poquito la referencia del día de hoy, Celso Piña es de Monterrey, ¿no? Celso Piña es de Monterrey, Adalto Ramones también es de Monterrey, así es. También es de Monterrey, órale, bien ahí. Ganaste tres puntos de victoria por entender la referencia. Con ambiente norteño, excelente, me late. Como un felt, vamos a ganar puntos por todo. Claro. Buenísimo. Josh, pues tú, ¿cómo andas? Platícanos. Bien, también aquí ya finalmente está lloviendo casi diario, entonces ya no hace calor, lo cual es muy, muy bueno, pero también hay un chingo de mosquitos, entonces ahí cuídense del dengue. Sí, unas por otras, como chingan los mosquitos, pero bueno también, qué bueno que pasó un poquito el calor, nomás aguas con las lluvias, cuídense. Pues listo, Josh, con mucha energía, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues mira, fíjate que la referencia de Monterrey tenía una razón, porque hoy nos acompaña un nativo o habitante de las tierras donde el chicharrón es patrimonio nacional, Los primos son de lo más cariñosos y donde podrá no haber agua, pero nunca falta la carnita asada. Kevin, de LudoWars, ¿cómo estás, Kevin? ¿Qué tal, qué tal? Todo bien, todo bien, muchas gracias, qué bonitas presentaciones. No se escucha tan chido Monterrey si lo pones así, pero sí, de acá estamos, de acá somos. Buena carne, buenos asados. Sí, definitivamente, o sea, lo que es la carnita, excelente, fuera de ahí, ya empezamos el debate, definitivamente. No, no, nada de debate aquí, es favorito, es favorito también ser carnívoros. Pues qué bueno que andas por acá, Kevin, gracias por aceptar el venir y siempre es un gusto que nos puedas platicar ahí qué onda. Creo que es el primer invitado clavado de Monterrey que tenemos en el programa. Estuvo Logan, estuvo Oscar, pero creo que nada más, entonces a darle con todo para que nos pongas al día con todo lo que hay por allá, este, Kevin, bienvenido, siéntete en tu casa. Muchas gracias, sí, somos poquitos, pero, pero bueno, creo que no, somos muchos, pero creo que apenas estamos saliendo ahí de las piedras, ¿no? Para que se nos reconozcan con varias cosas, y de los jugadores, los creadores de contenido, los eventos, pero sí, andamos en eso apenas. Así es, y justamente queríamos invitarte, Kevin, porque sabíamos que eras una de las cabezas ahí de LudoWars. Y obviamente queremos conocer acerca de LudoWars, que ya fue su cuarta edición, si no me equivoco, o va a ser su cuarta edición, ¿no? Se va a ser la cuarta edición, pero también conocerte un poquito como jugador, porque de lo poquito que sé de los juegos que te gustan, eres bien opuesto a nosotros. Aquí en TupiTalk somos bien chicos euro, bien puntos de victoria, y tú eres un poquito más, más caótico, más take that, más, más de ese estilo, ¿no? No, totalmente, como me cagan los euros, o sea, deja tú, es que están bien, están bien, o sea, creo que está interesante, que puedas estar jugando, que te rete, digo, fuera de ahí que si los Ameris también te pueden retar, creo que es muy diferente, pero me rompe mucho estar moviendo un cuadro, imaginándome que sea, ¿qué te gusta? Madera, o carbón, u oro, o plata, y es un méndigo cubo de mi color morado, ponle tú, entonces, como que me rompe mucho la inercia de ese tipo de juegos, y el tema como que no platiquemos tanto, pero, o sea, hay uno que otro que sí me llega a gustar bastante, pero sí prefiero mucho más, como dices tú, más de dados, caótico, muy, 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 así de, eh, figuritas, este, no sé, otro tipo de, de interacciones que se tienen, definitivamente. La, la confrontación directa, ¿no? El poder estar ahí dándole en la madre al, al otro. Sí, no, totalmente, o sea, esos juegos de rol, uff, son de, de mis favoritos, y los juegos que tengan combate, también me encantan, negociación y demás, entonces, es, love, eh, sí, o sea, todo lo que sea como con muchísima interacción humana, yo encantado, me fascina, me fascina. Órale, pues nada, pues nada que ver, como decía Josh, con lo que habitualmente platicamos por acá, pero qué bueno para, para tener una visión fresca de tú que le das con, con todo ese tipo de juegos, nada más para entrar en contexto, ¿cuánto tiempo tiene que, que, que estás jugando, mi querido Kevin? Mmm, serán, creo que desde hace siete años, aproximadamente, no ha sido como, no le entré muy fuerte durante ese tiempo, o sea, sí, pero no. Eh, básicamente, entré con un juego, pues, famosísimo, y el clásico, Catán, claro, pero de ahí no sabía todo lo demás que había, me sorprendió mucho, no sabía que podían existir ese tipo de, otra vez, interacciones, o retos, o formas de poder jugar con otros adultos, o sea, que sea un juego de mesa y te saque, te saque de lo típico, ¿no? De, ya ni los voy a mencionar, ya sabemos cuáles son los clásicos, pero, eh, justo que llegué a este juego y me rompe el panorama, entonces empiezo a buscar más, y como a muchos también les pasó, pues empiezo a comprar los primeros, eh, pues a lo güey, o sea, no, no sabía muy bien como cuál era mi estilo, pero de esa forma ya fui encontrando como que, los que me gustaban. Después tuvimos, eh, hay un, eh, un negocio justamente como la, de cafetería con juegos de mesa, eh, no cuajó, ya se, se disolvió, digamos, la sociedad que yo tenía ahí, y luego después entró, eh, pues no sabía que había eventos tampoco, hasta hace, ah, qué será, hace dos años, en el 2022 o 21, no me acuerdo, este, que fue la Mega Expedia, después de, eh, de la pandemia, cuando fue que, después de la pandemia justo, fue en el 2021 que volvieron, en el 22, va, entonces, eh, justo vuelvo con ello, y de ahí es donde, eh, pues digo, ah, pues qué fregón que exista esto, pero pues, qué feo que tengo que estar yendo hasta, no sé cuántos miles de kilómetros para poderme encontrar esto, este. Este. ¿En avión cuántas horitas te haces? No es mucho, yo diría que son como una hora y media, una hora y cuarenta, obviamente esperando y demás, pero pues es que es eso, o sea, porque necesitaría un avión para que haya algo en mi ciudad. Obviamente están eventos de tiendas y demás, y cada vez hay más tiendas, eso está súper padre, este, aquí en Monterrey, cada vez está creciendo más, pero definitivamente no hay un evento dedicado, sí hay eventos muy grandes de otro índole que a veces meten algo de juegos, pero no 100% dedicado, entonces, de ahí es donde viene la idea de por qué no hacemos algo, este, eh, algo relacionado que sea específicamente de juegos de mesa, y luego vino con la idea también de, pues bueno, allá gané el concurso de los chicos de que parió, de, de con el juego de las mañas del poder, entonces venía como que muy emocionado con la idea de competir y demás, le platico la idea a unos amigos, hacer algo con amigos simplemente aquí en una casa, o rentar una pequeña quinta o algo ahí para hacer un mini evento, pero, pues, se sumaron un amigo, otro amigo y otro amigo, entonces, ya fueron, fue haciéndose más grande hasta que se hizo esa primera edición en el 2022, en diciembre, y ahora esta cuarta, pues ya vamos para la cuarta edición, justo en octubre de este año también. O sea, ¿haces dos al año o cómo es? Ajá, empezamos haciéndolo dos al año, eh, sí nos pasamos de lanza, entonces ya mejor una vez al año, porque sí está muy, muy, muy pesado, digo, porque queremos hacerlo de manera correcta, ¿no? Y darle también su seriedad, al principio era, tal vez era contemplado algo como un tipo experimento, de a ver cómo funciona, qué tal el sistema de rally y demás, este, pero creo que ya ahora sí era lo necesario justo para que pudiéramos estar haciéndolo mejor una vez al año y que salga de mejor calidad. Igual también como los compañeros y los organizadores, pues ya tienen también sus áreas, entonces ya hay mejor aprendizaje de cada cosa, y pues se ha dado bien, ¿no? Este, igual me gustaría también mencionarlos, que estoy haciendo esto junto con Dani, con Manuel, con Lili, con Caro, este, tenemos más equipo también, digo, Yare, este, Nahum, etcétera, pero de los organizadores somos nosotros cinco, este, y pues hemos, hemos, muchos saludos, este, la mayoría de ellos también les gustan los euros, entonces se irían muy bien, yo soy como de los raritos o los enfermitos ahí medio raros que ven la gente, y la comunidad, creo, pero sí, está, ha estado bastante a gusto también la, el equipo, y ahora en esta edición, pues ya traemos también apoyo, pues de algunos áreas de, de, ¿cómo se llama?, de gobierno, este, las tiendas también, hemos metido algunas marcas que no son endémicas de juegos de mesa, que han querido como estar también anunciando algunos de sus productos o de marca, entonces, eh, creo que vamos en buen camino, este, siendo que esto, pues no somos una empresa privada, o no lo empezamos siendo como una empresa privada, pero, pues hemos estado, este, insistiendo y con otros tipos de actividades que también que estamos haciendo a la par con, con el evento de LudoWars, así que, bastante bien, creo yo. Órale, ya te acabas el programa, este, Kevin. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima, gracias, no, no es cierto, este, justamente saqué el tema de los euros y que no te gustan tanto, porque, eh, una de las cosas que diferencia a LudoWars de otros eventos, es que precisamente esa palabra Wars, es porque LudoWars está pensada más como un concurso grandotote, ¿no?, un torneo grandote, eh, no, no sé, ahorita nos platicas bien, no sé si es torneo por juego o es un rally de que vas juntando puntos en diferentes juegos y toda la cosa déjame replantear este Josh, porque estamos asumiendo que mucha de la gente que nos está oyendo en este momento, ya sabe más o menos como va la onda, entonces empezando por el principio danos una breve descripción que caramba es Ludo Wars y como funciona, ya incluyes eso que te preguntaba Josh, entonces dale vale, vale, igual si me emociono me paran, digo, como soy de ventas entonces yo por hablar no paro pues justamente es, mira, está pensado para todas las personas, para que llegue alguien que ya sea muy ávido en esto, que tenga años jugando, sí, que también le gustan los euros sí, que le pueda gustar algo más de Ameri pero muy pesado, pero también está pensado para alguien que pues ahí va empezando su colección, ya tiene un tiempo, a lo mejor lleva un año o en otro caso digo, en otro este, viéndolo desde el otro lado es alguien completamente nuevo que quieran invitar y que apenas esté conociéndolo y que pueda estar participando entonces está pensado para todos en ese sentido eh, ¿de qué trata? prácticamente tú estás yendo como competidor para que puedas estar teniendo eh, una participación durante todo el día en un rally le llamamos rally eh, porque justamente como dijo Josh es que puedas tú entrar a uno de los grupos que se crean de tantos jugadores en este caso cada grupo son de 28 personas entonces pueden estar ochenta y tantos o más de cien cien jugadores al mismo tiempo pero están divididos por grupo tú juegas con tu grupo diferentes personas pero juegas los siete juegos todos van a jugar la misma cantidad de juegos son siete este, que son muy variados y pues con una dificultad baja o media baja, ¿no? este que realmente no no es algo este o sea, es un juego que te puedes aprender en una sola sesión sin ningún problema y que termina súper rápido y luego de ahí entre más puntos realices pues mejor quedas colocado y el mejor del grupo los mejores del grupo avanzan hacia hacia la final entonces ya de ahí eh, se determina el último juego de la final para que puedan sacar eh, o bueno se pueda obtener los primeros cuatro lugares y ya se repartan tanto juegos que se van a dar en premios como también efectivo que se va a a dar en ello entonces es justamente eso hay pausas este hay un momento de comer este la verdad es que se hace digo, fuera de que pensaría una ciertas personas que fueran a competir y van sobre todo que muy metidos para ganar es muy raro o sea, realmente creo que no ha sido de esa manera y digo, y que bueno porque el objetivo principal de cada uno siempre ha sido como pasarla bien convivir a ver qué tal le funciona si hay unas ciertas estrategias con ciertos juegos de cada persona porque son también sus gustos pero realmente puede ganar cualquier persona que sea ávida o sea hay de muchos tipos de juegos entonces son siete juegos así que no puede ser el mejor en todos definitivamente porque cada quien tiene distintos gustos o inteligencias inclusive para ello este pero lo que sí es seguro es que se van disfrutando lo bastante se van conociendo nuevas personas haciendo inclusive amistades que a partir de ahí pues nos ha tocado ver grupos que ya se juntan en casas pues se van haciendo amigos prácticamente con el tiempo y digo adicional a esto que está sucediendo con el rally pues tenemos un área o tenemos adicional una convención al mismo tiempo que prácticamente es para que estén tiendas tenemos algunas actividades invitados especiales y que con ello pues ya se están llevando de las dos maneras todo lo que es la convención y demás es sin coste ni nada y lo que es el tema de entrar al rally a competir ese ya tiene su coste que te incluye la comida que te incluye todas las horas de participación rifas que son exclusivas así que sin ganar algún juego realmente o sea ganando una competencia puedes estar ganando algún juego y pues bueno tal vez de ahí llegar a la final para ganar muchísimos más juegos y hasta dinero por ello también órale suele muy chido y bien organizado sobre todo entonces creo que la primera recomendación es que pues los que vayan en un plan competitivo y ver esto del rally etcétera pues hay que llegar temprano para ser elegible a participar en todos los juegos ¿no es así? sí totalmente nosotros por ejemplo en esta edición vamos a estar empezando a partir de las 12 y es hasta las 9 entonces prácticamente a las 9 ya estaría empezando la final son una buena cantidad de horas es algo sí es demandante definitivamente este pero sí lo hemos mediado digo en un principio inclusive hasta había una hora más este en la primera edición y luego estuvimos considerando tener una hora menos también pero en las encuestas que realizamos encuestas de satisfacción vemos que es una hora que sí se disfruta o sea es que es muy difícil verlo desde afuera porque a lo mejor no se ha vivido algo así pero digo imaginando si tuvieras todos nosotros jugamos un chorrelo entonces si tuviéramos lo hemos hecho muchas veces jugar con nuestros amigos y quedarnos muchísimo tiempo ¿no? a veces hasta amaneciendo este entonces sucede algo así similar acá pero es con gente que no conoces entonces inclusive gente que sea como más reservada o introvertida si sale haciendo alguna conexión con otras personas no sé si es por tema de que al mismo tiempo está la competencia o porque son muchos juegos y en uno u otro te va a salir alguien de las 28 personas que están en tu grupo entonces algo una u otra cosa o sea se nota porque inclusive cuando terminan o sea cuando terminan primera ronda segunda ronda tercera llegas a ver los grupos de comida o sea se van varios a comer al mismo tiempo ¿no? pues en el área de en la hora de comida y están sentaditos todos por grupo o sea se ve muy chistoso porque realmente si se cayeron bien además de que están compitiendo entonces este si es una buena convivencia creo que es lo que más se lleva a la gente también órale pues esa dinámica este suena suena muy chido ahora desde la perspectiva de quien va específicamente a pues no a competir ¿no? sino más bien a conocer incluso podemos ahorita estar dirigidos a personas que saben muy poquito de este rollo puedes llegar en cualquier horario tú te metes y están obviamente los espacios para que conozcas acerca de los juegos por el lado de las tiendas y los expositores y los invitados ¿no? sí es correcto no hay una hora en particular a la que tuvieras que llegar posiblemente algunas de las tiendas o nosotros pongamos algunas actividades en diferentes horarios ahorita todo lo que es Ludowars el evento lo estamos realizando en un solo día esperemos que con un buen resultado de esta edición ya lo extendamos a que próximo año ya sean dos días ahora sí que si vienen foráneos pues bueno que les valga la pena ¿no? estar ambos días ahí en el evento y que realmente tengan cualquier persona pues oportunidad de entrar a una u otra opción es decir hay los demos de juegos que van a poner las tiendas demos de juegos que nosotros vamos a estar colocando algunas áreas reservadas inclusive para editoriales vienen también algunos de los mismos de los que van creando los juegos los diseñadores por otro lado también hay actividades que son como parecidos de gustos que son por ejemplo pintar minis hay algunas mesas de rol no hemos metido todavía el TSG porque es un área como muy grande pero creo que eventualmente podría ser que ya tengamos algo por ahí no sé apenas lo estamos revisando pero bueno eso son parte de lo que se puede encontrar digo los hemos visto platicando a diferentes personas y cambiando algunas cositas pero pero sí o sea de entre todas estas actividades definitivamente hay algo que te pueda gustar y nosotros aparte pues para que se estén ganando cosas durante el evento hacerlo más interactivo ponemos también algunas cosas en las que algunas actividades en las que te puedas ganar cosas como alguno una búsqueda de tesoro que hacemos durante todo el venue que va a ser en la app Nuevo León es un edificio bastante grande del estado de Nuevo León entonces durante todo el lugar van a poder estar encontrando algunos tesoros les llamamos para que puedan entrar también a rifas sin que tengan algún coste o algo adicional entonces es un minijuego que se realiza en todo el lugar y que ha tenido bastante éxito y lo vamos a seguir haciendo esas y otras actividades que todavía quedan pendientes porque cada edición le vamos metiendo un poco de más cosas también ahora que es la justa veraniega de los Juegos Olímpicos me da lo impresionante que se armaron su pentatlón ustedes está muy padre suena bastante atractivo oye Kevin este perdón yo creo que sería el momento que nos dieras ahorita los detalles de dónde cuándo cómo va a ser y este independientemente al final del programa lo hacemos de nuevo pero para los que ahorita ya están bien picados dinos qué fechas y dónde va a ser porfa claro mira es en Monterrey justamente en el mero centro de Monterrey atrás de la macroplaza en el edificio de Lab Nuevo León lo estamos haciendo en colaboración con ellos entonces con el equipo de Lab y va a ser el 19 de octubre es un sábado a partir de las 12 arrancamos arranca tanto la parte de digamos la expo o la convención como también el rally entonces vamos a tenerlo separado es un un salón digamos en donde va a estar el rally todos pueden entrar y pueden ver obviamente pues sin estar distrayendo a los jugadores mientras cuando ya empiecen sus sus partidas pero por el otro lado digo pues van a tener todas las demás actividades que van a ir corriendo y pueden estar ya sea unas un par de horas o sea las personas que no van a competir pueden estar un par de horas o pueden estar durante todo el día no pasa nada y a los que le podrían dudar si van a querer entrar o no a competencia porque no los conocen y demás no hay ningún problema nosotros ya estamos haciendo días de prácticas en diferentes tiendas lo estamos haciendo ahorita en cinco tiendas diferentes alrededor de de la zona metropolitana de Monterrey y ahí mismo pueden practicar justamente todos los juegos que van a ver a la competencia entonces eso lo tenemos desde ahorita hasta el fin de semana antes de del evento Ludo Wars órale para cerrar los detalles de la agenda este yo lo que sugiero les recomiendo es que vayan a www.ludowars.mx corre y este aquí viene la dirección la app cultural ciudadano la UNO viene también el listado de las tiendas que veo que empezaron desde el 4 de agosto y se van hasta el 29 de septiembre este con actividades en diferentes tiendas vienen mapitas es decir viene un resumen bien interesante de todo lo que van a encontrarse ahí y este y pues ya síguenos platicando a ver qué onda Josh aprovechemos que Kevin anda aquí qué inquietudes tienes qué onda yo tengo dos preguntitas así bien bueno la primera es entonces la gente tiene que llegar ya sabiendo jugar o alguien les enseña o sea si yo no sé nada pero quiero participar tengo que ir a esas sesiones de práctica o yo mismo aventarme los manuales y tutoriales en línea o hay como una sesioncita así de muy bien es la primera vez que este grupo va a jugar este juego y una explicación de las reglas cómo funciona esa parte porque son 7 juegos esto está cañón claro claro mira lo ideal siempre va a ser que tú ya hayas jugado el juego para que puedas estarlo practicando y que ya puedas llegar inclusive con una estrategia además de que ya puedas no es que no mira fíjate está bien curioso hay una una amiga este que durante la primera edición y segunda edición es Tere mencionando un saludo para ella que ella justo en la primera edición iba con una con un lema a sí misma de yo voy a convivir no voy a ganar ¿no? entonces todo el evento estuvo todos los días antes del evento estuvo diciendo voy a convivir voy a convivir le vamos a sacar su playera y va a tener una playera con el puro eslogan así de ella de yo voy a convivir pues bueno ¿qué pasó? que le fue yendo bien en los eventos en en las partidas y de pronto ya la veías tú en la ronda seis o siete este del primer evento con cara así de asustada o no sé y yo me acerqué y dije ¿qué pasó? ¿perdiste mucho o qué? y se no voy ganando pero no me la creo y y pues es una persona que jugó una vez cada juego entonces realmente este puede ser que en algunos algunos juegos si tiene un poco de azar los juegos hemos tratado de disminuir ello pero sigue habiendo o no sabes cómo va a jugar tu 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 rival entonces tal vez le puedes tener una ventaja o no por un lado entonces aunque creas que no tengas oportunidad este con que al menos lo juegues ya tienes una mucha muy buena oportunidad por otro lado si no tienes oportunidad de jugarlo este pues sí definitivamente un tutorial para que puedas ver de qué va nosotros mismos en nuestras redes sociales compartimos algunos videos también para que ahí mismo puedan identificar cómo se juega la ventaja es que son juegos sencillos entonces los aprendes muy rápido y ya si de plano no sabes y llegaras por alguna razón te invitaran pues así en corto de que vente voy a un evento y qué va a hacer no pues nada y te jalan al evento este casi casi secuestrado por alguna razón y no sabes nada pues no pasa nada o sea también lo podrías jugar va a ser más difícil porque eso sí tenemos nosotros en reglamento que no puede tardar tanto tiene que ser fluido el juego porque si no va a arruinar la experiencia de los demás y también tenemos un timer que justamente tenemos que poder cumplir el tiempo de cada una de las rondas entonces todo eso sí va a afectar pero mucha gente lo hemos visto entre algunas rondas y demás que le falta uno o dos juegos y lo practican rápido entre los descansos y terminan su juego y están viendo ya cómo se juega en la siguiente antes de que empiece su siguiente ronda entonces eso también puede pasar pero sí la recomendación es que ya lleguen antes porque justo nosotros tenemos en reglamento pues que no se puedan tardar que no coman tiempo y que se tenga que ejecutar el evento perdón la ronda en el tiempo estimado si no se corta antes de que termine la ronda en donde está o sea se cierran de que todos tengan la misma cantidad de turnos pero se cierra pero entonces no hay como tal un Kevin chiquito que llegue y me diga mira así se juega sino ya ya tengo que llegar con la galleta masticada correcto correcto si te pueden ayudar igual también los jueces que son justamente los que van a estar en cada una de las mesas algún juez un juez le puede tocar una dos o tres mesas a atender dependiendo de la complejidad del juego pero si prácticamente te pueden ayudar ellos en el inter pero no están obligados a entonces si definitivamente un video al menos que te avientes es más que recomendado y yo diría que hasta a veces más que suficiente para ciertos juegos también depende que tanto le caches o sea el game sense que ya podrías tener porque si son juegos sencillos pero si ya eres eres muy muy nuevo a lo mejor pues un poquito más de tiempo para entenderle y iba a comentar Kevin de que este bueno esto pasó un poquito desde ser una experiencia relajada y divertida etcétera y ahorita ya como que entró un poquito la inquietud y la seriedad de que está regulado y que se sirven de ciertos este ciertos estándares ciertas prácticas o políticas para hacerlo dinámico y para hacerlo ordenado entonces no se me espanten digo la gente que nos escucha se la van a pasar a toda madre hay un 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 espacio en el cual van a recibir todo el apapacho y todo el el feeling para que se la pasen bien entonces además de que los van a aprender porque era la pregunta que decía Josh este si la recomendación es que se vayan ya preparados entonces el listado de juegos que se van a que van a estar en el rally este Kevin ya debe estar por ahí en sus redes sociales o donde si de hecho ya lo tenemos también tanto en la página en las redes sociales y son justamente los que ya estamos practicando si quieres te los menciono para que los si 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 pero antes de que los menciones porque sé que nos vamos a poner a hablar ahí de los juegos ya porque algunos los conocemos pero quiero saber antes este cuál es el filtro o qué es lo que buscas en un juego para que si se pueda considerar de que pueda ser competitivo porque luego ha pasado que en ligas de otros torneos de otros editoriales o organizadores o demás agarran simplemente su juego novedad y les vale un pepino si se puede jugar o no competitivamente o sea me ha tocado ver torneos donde casi casi están jugando Exploring Kittens que dices sí si hay un poquito de estrategia pero el 90% es suerte entonces este tipo de juegos no se presta para un aspecto competitivo entonces cuál es el filtro que usan cómo escogen los juegos claro mira de esa área está encargado Dani nuestro director de operación Daniel que es justamente revisar que los juegos estén cumpliendo ciertos criterios para que sí puedan estar llevándose a cabo y eso también nos lo ha dado de experiencia el tiempo o sea juegos que metemos desde las primeras ediciones hasta ahorita y vemos en los cómo se llaman las encuestas de satisfacción que sí le esté gustando a la gente y justo uno de los temas es tratar de evitar que sean juegos de suerte porque eso ya lo teníamos y sí es muy molesto para ciertas personas entonces ya vamos reduciendo ese aspecto uno de los criterios más importantes es que no sea un juego tardado primero entonces tiene que cumplir aproximadamente que no sea de más de 40 45 minutos la ventaja es que como ya sabes un poco cómo jugarlo y son juegos también relativamente sencillos o sencillos medianos a lo mucho este pues ya con eso es más que suficiente en caso de que vengas al principio que tengas un poco de análisis parálisis pero unas dos rondas ya fluye bastante bien ese es uno en cuanto al tiempo la complejidad también tratamos de que no sea muy complejo normalmente va de la mano que si no dura mucho el juego pues no va a ser tan complejo entonces pues ahí son dos en uno pero son juegos sencillos que puedan ser un poco rápidos también lo otro es que también tenga buena que si se pueda jugar del mínimo que necesitamos en las mesas que en este caso son de dos o tres como mínimo a un máximo de cuatro por mesa ya si cumple esto pues ya está bastante bien si es un juego party que va desde hasta los ocho o algo así pues normalmente no va a ser suficientemente bueno para contemplar porque no tiene tanto elemento de de estrategia la otra justamente es eso que si se sienta que tenga un buen nivel de estrategia no sumamente alto pero si se sienta que tú estás siendo el dueño de tus decisiones y de tus resultados y no nada más el juego que no que te dé a ti por un dado o algo así este el resultado y que por eso gana o pierda también y ya hemos quitado algunas cositas como de cooperativos ya ahorita no hemos tenido desde la segunda edición y también quitamos desde la pasada juegos de destreza entonces no quiere decir que no vayan a volver gracias solo que por lo por lo pronto pero si lo estamos revisando no te gustan o o porque lo dices no 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 porque nos va mal vaya no somos buenos hablo por mi por mi papá pero continúa continúa que a él lo puedes poner a tocar marimba pero no lo pongas a hacer este de destreza si claro pues mira la verdad hay para todos es que está muy dividido ahí en cuanto la gente que si le gusta o no y hay cosas que inclusive tenemos que considerar o sea imaginando una persona que tenga alguna discapacidad pues ya va a ser más complejo que pueda tener también este que pueda estar participando con los juegos de destreza dependiendo de esa misma discapacidad que si ha pasado en la segunda edición exactamente si soy oye es que en la segunda edición pasó o sea un chavo dice estábamos jugando el juego de cakes si lo ubican si si tienes que hacer tu pastelito la torre exacto la torre en una sola mano y ahí le vas usando la otra mano para ponerle arriba los pasteles entonces pregunto un chavo en el grupo de competidores que tenemos un grupo de whatsapp donde pues dudas recomendaciones y demás vamos poniendo este y pregunta oigan y que pasaría si no tengo una mano y pues varios así como ah jaja no pues echarle ganas no y así o sea creían como que estaba jugando y el chavo dijo y el chavo dijo no es que de verdad solo tengo una mano no entonces dijimos a la madre y entonces el que había contestado que justamente fue Dani se sintió apenado porque digo no dijo nada malo solo que creyó que estaba jugando el otro chavo entonces ya le dijo no 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 pasa nada o sea ya lo tenemos en reglamento se juega sobre la mesa y solo se usa una mano y todos solo pueden usar una mano y listo y de hecho ese chavo emparejas la situación si 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 y de hecho ese chavo recuerdo pues estuvo ganando las dos rondas que se jugaban en su mesa entonces le fue súper bien inclusive o sea contemplando que lo hacíamos parejo para todos en esta situación de que pues no tenía que ponerlo en la mano sino que lo ponía en la mesa pero bueno o sea son cosas que a lo mejor en esa vez sucedió bien pero después tal vez ya no se dé con algunos juegos o demás entonces tenemos que y no todos los juegos se pueden o sea muchos de destreza si te ubican si te obligan a usar las dos manos y todo entonces si 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 inclusive si tuvieses una discapacidad en donde por las dos manos fuera complicado usarla pues ya no conviene mucho ¿no? entonces a lo mejor una persona pudiera estar participando en los otros juegos que son de estrategia simplemente diciéndote yo quiero poner esta ficha aquí y el juez te ayuda o alguno de los de los rivales también digo porque al fin y al cabo nomás están moviendo su su pieza pero de bajándolo desde la estrategia de esa persona y ya no le afecta nada motriz digamos en ese aspecto para estar participando pero bueno o sea prácticamente todo esto ¿no? complejidad tiempo número de jugadores eliminar destreza cooperativo y azar para que puedan estar participando los juegos a ser del roster de la competencia si fíjate que luego eso es es raro he visto con torneos donde si hay cooperativos y no estoy 100% seguro de estar convencido que la métrica que usan logo es buena para ese tipo de cosas porque es así de tu grupo es el que va a competir no tú como persona y gana quien derrote el juego en menor tiempo cositas así entonces no sé como que meterías muchísimas más variables y siento que tampoco sería como que el espíritu que esos juegos quieren estar este promoviendo ¿no? pero de repente se puede se puede no si se podría pero si pasa de o sea teníamos comentarios de los dos ¿no? nos fue súper bien o sea cuando todo les va bien cuando pasan el nivel digamos pues todos bien felices ¿no? o sea todos ellos fueron los que tenían el resultado en la encuesta ponían que sigan los juegos cooperativos y fue lo más genial y demás y luego los que perdían salían pero pero bien molestos como es que yo no quiero estar compartiendo con mi compañero sí o sea yo también la regué pero porque tengo que depender del otro y entonces o sea los dos tienen sentido ¿no? pero tratamos de justamente de hacer pues que esté parejo para todos sí ya normalmente es difícil escoger los juegos ¿no? simplemente para jugar para una partida para un grupo para una ocasión pues para competencia está más cabrón y luego pues que te guste ¿no? sí totalmente pero pues puede ser que no te gusten o aún a ciertas personas que estén participando igual no les gustan pero bueno vamos a hablar acerca de los juegos para que vayan sensibilizándose los que vamos a tener este de favor sí por supuesto tengo la ajedrez la ojita ajedrez póker este palillos chinos el exploring no quiere decir nada cuando lo mencionaste pero ahí está adentro no mira aquí tengo la fotito este a ver está clank ajá está arte moderno dragones del mar castle party treasure goblins o sea tienes un juego ahí que todavía no se ha publicado es correcto cities neuroriders y castles by the sea correcto entonces a ver de ahí cuál es yo sé que hay uno que ya hemos jugado todos a menos todos me refiero al equipo tupitok y es dragones del mar como lo ven si consideran que se puede jugar competitivo si se animaría en un torneo de dragones del mar cumple o sea yo creo que sí es elegible buena selección diría yo aprobatoria si lo único que no me gusta de ahí es que me van a obligar a jugar con un cierto color cuando yo quiero jugar el rosa no se puede si yo juego yo juego amarillo y a mí me la jugaron de que el quinto jugador es el que es el amarillo y yo de nah pues como si se encargaron de romperle la madre a toda la esencia del gusto por elegir tu color cuando juegas un juego de mesa creo que es importantísimo eso y les valió un poquillo pero bueno si pero la verdad si es un super juego ese es uno de los que yo no había ni siquiera visto o conocido previo al día de práctica y me encantó o sea me gustó siento que tiene buena estrategia estar pensando que están haciendo los demás como para donde quieren entonces si lo veo bastante retador y creo que la mayoría le ha gustado por lo pronto de los que lo han probado y lo aprendes rapidísimo entonces si está muy sencillo que otro ahí porque yo de ahí todos los que están ahí solo no he jugado castles by the sea no sé ustedes chicos cuáles han jugado a ver para ir y repasando jueguito por jueguito y a dragones de mar sabemos que lo amamos si dragones de mar está chido pero mira yo digo yo y mario jugamos los mismos así que sé de modern art arte moderno ya jugamos neuro riders y treasure goblins saludos carlos que de hecho hay curioso ahorita que mencionas que es un juego que no ha sido publicado que hicimos vamos a ver que tal está funcionando sabemos que es un buen juego y así como este hay otros que van saliendo de mexicanos y se van publicando y demás pero quisimos probar a ver que tal funcionaba el traer un juego que está justo y que así sucedió que nosotros ya habíamos anunciado el juego que iba a estar acá y que su campaña se dio durante ese mismo inter el el kickstarter entonces esperamos esperamos que le haya funcionado a carlos para su campaña y sabemos que ya el juego teniéndolo con una prototipos de buena calidad pues se puede estar corriendo bastante bien y ya de ahí algunos de los premios ya cuando salgan pues van a venir entonces era un una manera de ver que tal funcionaba si estaban los juegos acá para sus campañas de kickstarter y creo que en este caso pues fue efectiva se realizó la campaña y hay mucha gente que si lo apoyó desde acá de Monterrey trae ahí su comunidad y o fuera de que pueda este sea el primer juego pero queremos ver si esto va a seguir sucediendo para otras ediciones también si quizá lo interesante sería ver esa parte de la accesibilidad para poder probar el juego porque luego los prototipos están bien limitados o no hay contenido en línea para estar viendo entonces si me llamó la atención ahí un poquillo pero sé que la chamba de Carlos pues ya ha peregrinado ahí con el juego de un lado otro el hombre digo al fin y al cabo también algo que ayuda mucho a que pueda estar dentro pues ganó el juego como a prototipo de diseñador también en la mega entonces ya de ahí también da más seguridad que pueda estar acá y que vaya a ser algo que guste la gente y como dices tú para poder lidiar con el tema de que tal vez no esté disponible pero la gente lo pueda estar comprando primero lo tiene que estar probando sería que las demos o sea tener suficientes demos por acá en Monterrey entonces tanto nosotros tenemos demos como las tiendas también tienen demos por acá o sea si fue una manera en la que vimos pues que la gente lo pueda estar probando que no vaya a llegar a secas sin saber nada del juego y local bien entonces si Omar tienes razón hemos jugado de los 8-4 y casualmente de los 4 que no hemos jugado me parece que 2 son de deber Casals Casals of the Sea o by the Sea como se llama ese Casals by the Sea ok ah perdón adelante no ese platiquen más rápido que va si claro mira este juego y de hecho iba puedo estar mencionando ahorita las editoriales sin problema no no nos patrocina entonces no puedes ah si dale mira para mencionarse de quienes vienen justamente el Casals by the Sea viene de la editorial Brotherwise Games es muy interesante porque es la primera editorial que que realiza una colaboración con nosotros que sea extranjera entonces eso fue bastante bueno mandan mucha ayuda en la edición pasada este ya mandaron sus premios pero ahora fueron mucha más cantidad oye oye diles diles que que me manden aquí las promos o las exclusivas de Overboss por favor porque no las puedo conseguir no oye si nos mandaron ya hice mi petición si nos mandaron la edición pasada y te guardo una si gustas pero si si tenemos esas las losetas del portal o esa cosa que no no se pueden conseguir fíjate tenemos creo que la de ay como se llama creo que se parece a Schrader no me acuerdo como se llama de las tortugas ninjas el villano destructor Schrader ajá ese bueno ese justamente creo que está por acá y pues si mandaron ahí algunas promos y ahora también para el caso de si mandaron sus promos el juego en sí trata de estar colocando piezas o figuras para que puedas estar haciendo la mayor puntuación posible siempre y cuando tus piezas estén vigentes digamos o no las destruyan cada ronda porque lo que sucede es que tú construyes te van dando puntos por la construcción y lo que ya se haya construido anteriormente prácticamente entre más construyas y tus piezas estén en el juego más puntos vas a tener pero también hay algunas amenazas entonces ahí están están súper curiosos porque hay un perro por ejemplo que le llaman el terror y luego como todo está ambientado en una playa y son como monitos y chiquitos que están haciendo sus castillos y demás este al gigante en realidad es un bebé y el que es el dragón creo que es un cometa ahí que alguien está volando entonces pues obviamente pues para ellos cualquier cosa así pues es como siendo así chiquititos como del tamaño no sé de una hormiga o algo así pues todo eso es gigante entonces por eso le ponen esos nombres pero todas estas amenazas pues también te van destruyendo tus unidades y pues justamente tienes que ver que cómo defenderlas un poco al mismo tiempo que estás construyendo y ver cómo usas las piezas de los demás jugadores para que tú también puedas construir tus propias piezas y objetivos entonces es muy visual es muy de 3D digamos tu pensamiento lógico para estar construyendo ahí si lo que sí quiero decir del juego es que digo no lo he jugado pero he visto reseñas es esos juegos que se ve bien bonito y todo lindo y cute y mi castillito de arena y toda la cosa esa cosa es sumamente agresivo y salvaje sí 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 totalmente y la verdad es que el juego per se tiene mucho rejugabilidad tiene te mandan no sé hay como 8 estructuras o figuras y luego cada una tiene como 4 vertientes y luego adicional te mandan 9 amenazas y tú solo juegas con 3 entonces tiene mucha mucha rejugabilidad el juego bastante hasta tiene un modo solitario también es un juego que yo disfruto bastante bien y en las fotos creo que es el que más va a lucir creo por el tema de como dice Josh que si se ve súper bonito y es todo 3D sí estoy viendo ahorita precisamente las fotos y entonces los cubos apilados se ven atractivos o sea imagínate un juego de mesa apilando cubos está chingón se ve padre se ve padrísimo el que yo creo que va a ser menos llamativo por la forma de juegos que es al menos visualmente creo que es el Castle Party todo el mundo va a estar dibujando en su tablerito y demás ese juego para los que no lo conocen pues estás organizando una fiesta en tu mansión en Halloween y entonces estás invitando monstruos para que entren al baile el problema es que no todos caben y no todos quieren que estés no tú quieres tener a todos en el baile entonces los tienes que acomodar como polióminos y mandar a la fregada al mar a los que no y pues dependiendo de lo que entre y lo que no entre son los puntos que vas consiguiendo pero es un roll es un roll and bright entonces sí es un creo que sería un draw o sea agarras tu tarjetita flip verbo verbo y verbo algo así no de tú agarras tu carta y lo dibujas no este oye ok si van a cambiar los plumones porque los que salieron de fábrica estaban bien feos fíjate que por alguna razón los que tenemos nosotros de demos jalan a toda madre ah sabes por qué porque tú tienes una temperatura de 50 grados entonces ajá sí a lo mejor sí afecta a lo mejor pero sí ahorita han funcionado bastante bien los míos los que yo tengo del que yo compré sí sí fallaban pero cualquier cosa sí vamos a tener ahí también sabes que ese juego está bien curioso porque nosotros lo describimos como es la fiesta del rey calabaza y tú tienes que estarle organizando su fiesta y por alguna razón los monstruos se la pasan mejor como con su propia especie o su propia raza o familia entonces no sé creo que son racistas clasistas así que trata de hacer lo mayor puntaje que puedas con eso y ya todos se ríen de ello son regios por eso a lo mejor a lo mejor a lo mejor sí porque te dan más puntos de esa manera antes de mezclarse con más familias pero sí es uno de los juegos que viene con The Beat junto con el Siris que también pues bueno digo antes de saltar a ese pues súper rápido nomás mencionar que fue el juego que traen de temporada que empezaron a hacer su venta en la Mega XP y que ahora pues ya ahora sí este mes por fin ya están circulando para venta entonces por fin y el juego que tenemos de Debir también que este va a ser para la final es Clank porque ese sí se puede hacer mucho más pesado más tardado entonces ese es para la final ya para cuando todos ya se definan quiénes son los que llegan ahí a la final si hay gente que va a competir y me está escuchando consigan patitas de montón así van a ganar en Clank lo necesitan si ignoran las patitas no van a hacer absolutamente nada sí es una buena estrategia digo nunca nunca gano pero es de mis favoritos sí me gusta mucho no ustedes no han jugado Clank ¿verdad Mario Omar? no no y de hecho yo no tengo la menor idea de qué es aunque sí es muy popular Clank es un jueguito en donde tú eres un aventurero y vas a meterte al calabozo y vas a tratar de conseguir la mayor cantidad de tesoros entiéndase puntos y escapar antes de que el dragón despierte y todo muera entonces la cosa aquí es que es un deck builder entonces tú vas a estar comprando cartas y las vas a estar metiendo a tu deck entonces puedes emocionarte y con que le pasa a muchos de que estás diciendo no, sí esta carta está bien buena me da poder me da ataque y lo que quieras pero se te olvida de que la finalidad del juego es un juego de carrera entonces necesitas los piecitos para moverte y si tienes manos donde no robas ni un piecito sí está muy cañón ganar y por otro lado si vas por puro pie y no vas por puntos pues sale alguien que te gana por andar comprando puntos ¿no? entonces tienes que mediarlo está bastante padre y si se siente el tema de la carrera porque tienes que salir primero o es más si no sales a tiempo el dragón destruye a los que se queden ¿no? entonces ya puntúas menos o de plano a veces no puntuarías dependiendo donde te quedes Dungeon Crawler y muy famoso creo que ya tiene o sea ¿qué será? cada año le están sacando una expansión un stand alone sí desde desde el inicio de los tiempos que no son muchos aquí con más de cuatro años siempre he estado este en observación o de inicio y ahora que lo veo recuerdo la razón por la cual la letra chiquita y el famoso texto en las cartas que siempre me evoca otro tipo de juegos entonces esa es la razón por la cual no he llegado no he llegado así bueno a mí también me suena o sea sí soy muy perdón sí lo sí lo ubico pero nunca 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 me llamó la atención tampoco a mí y a mi papá que si no le gustaban esos pues a ver qué te diga ¿por qué? por los o sea por el tema de las cartitas de andar viendo qué hace cada una sí por supuesto y es que ya hay un tema de que los que no vemos bien que pues no creo que ser el único ya me ha tocado que este tipo de juegos se nos dificultan mucho a personas que usamos lentes ya con cierta graduación entonces es un hecho que se pasa por alto pero de inmediato me sigues a decir mayor en algún momento sí no pues digo ya estamos pues por supuesto eso y el otro tema de las mini reglas luego que tienen las pinche cartitas o el texto sí luego que te dice si la carta dice algo contrario al reglamento hazle caso a la carta no me voy a pasar tres meses haciéndome hábil en esa madre jugando diario entonces ese es el tema pero bueno es un buen juego para la gente que lo escuche creo que si tienes la oportunidad cálelo el tema que sea como emocionante eso no como que no se pierde en cada partida pero sí es mucho de leer la cartita a considerar eso sí sí habrá que jugarlo alguna vez porque no nunca hemos tenido la oportunidad pero sí se ve bueno se va a tener ahí me platicas cómo te va del juego de bueno ahorita que mencionamos de dragones del mar creo que no mencioné que el Neuro Riders es de detestable entonces no sé si quieren que mencione de ese juego algo rápido ese falta adelante sí sí ustedes ya lo jugaron ¿no? también nosotros dos ya lo jugamos creo que ya le hemos ya les hemos dicho de él porque vaya a mí me sorprendió en su momento y fue muy bueno me gustó sí me encantó pero dinos dinos Kevin tú échales el comercial creo que a mí personalmente del de todos los juegos es el que sí 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 se me dificultaría un poco más o sea está súper sencillo pero el tema de mover los setas y ponerlas como a que se arrastren los monitos no sé hay algo como que no me da a mí en mi gusto en mi vista no sé batallo es un buen juego está corto y si le puedes meter una buena estrategia la última partida que jugué digo ya la jugó como tres veces gané entonces o sea sí medio le entiendo pero pero se me dificulta mucho no sé por qué y es de los juegos más sencillos diría yo que están este pero sí es un un juego que trae justo detestable y son de los mismos que sacaron de una camada de tres juegos como del mismo calibre del tamaño que era creo que bad squad bad squad cosmic cow y neuro riders sí justo no me acuerdo si era cosmic cow o algo más o solo era cosmic cow cosmic cow encounter algo así creo pero sí o sea es de los de esos mismos tres cosmic cow collectors collector ok ok collector y justo este es uno de esos tres juegos entonces ya hubo un poco más de gente que lo conoce y que sí les ha gustado si ha gustado también pero te digo creo que a mí sí me dificulta espero que a los demás si le agarren mucho más rápido la onda de poner los Z que eso también es algo que como que a mí no me personalmente necesito como que haya más o acción o un poco más de azar que poner la los Z no sé si si yo soy el único raro aquí verdad porque les iba a preguntar si a ustedes les pasaba pero creo que no verdad no me molesta y estoy tratando de pensar como que en qué tipo de juego sí sería así creo que creo que debes de darle una oportunidad cuando puedas a Land vs. Sea o Terramari mucha traducción fea pero bueno ah sí de hecho sí lo tengo sí lo tengo sí lo tengo ese me gusta mucho pero lo mismo creo que algo no me cuadra en mi cabeza que lo empiezo a jugar de como pueda o sea está bonito este pedazo de tierra y déjamelo pongo ah mira tiene un pececito aquí en el bar déjamelo pongo no sé hay algo como que no me cuadra mucho pero pero sí tal vez soy yo y colocar los Z creo que creo que ya es tu pedo mental y crees que estás haciendo este rompecabezas en vez de sí 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 confundo no a ver soy igual que tú soy exactamente igual que tú ya lo hemos hablado aquí todos los puzzles y poner los Z y acomodarlas y así me cuestan un montón y específicamente ese Neuro Riders yo creo que como que para una primera partida si no le sabes bien como que te pones a hacer muchas tonterías sí no y en ese juego en específico si no le sabes puedes regalar puntos bien eso es lo curioso del juego es decir lo aprendieran bueno bueno al menos que vean cómo funciona antes de entrar a la competición sí sí valdría la pena o sea igual como lo que le dijimos todos son súper sencillos entonces un solo video y con eso tienes también o sea mínimo mínimo eso se explica en tres minutos eso se explica así en nada pero si ya la estrategia ahí está ferrilla sí son buenos claro claro sí que eso también pasa mucho son juegos sencillos juegos que le entiendes rápido pero para dominar su gameplay es donde o sea puede costarte más tiempo ¿no? para hacer una buena estrategia sí y tengo curiosidad o sea solamente tienes un juego así como que de interacción social muy fuerte en el de arte moderno porque ahí si es entras en en especial el tipo de subastas abiertas o sea las que son así cerraditas de pongo dinero en mi mano y mostramos y ya o yo pongo un precio y quien lo pague primero pues eso no hay tanto pedo pero el tipo de subasta en donde ah yo pongo tal y tienes que estar mediando a la gente de que ah que no sé este que yo quiero subirle diez pesitos más pero sé que si le subo diez este sí lo va a hacer entonces ese es como que el único que tiene es ese estilo sí porque porque se animaron por arte moderno es que arte moderno donde lo hemos visto por ejemplo nosotros estamos haciendo desde enero empezamos ahí mismo en la app Nuevo León en el edificio a realizar las ludoreuniones que son una reunión mensual para juegos de mesa van aproximadamente de ochenta a cien personas en las últimas ediciones y cada quien lleva sus juegos o ustedes los ponen exacto cada quien ambas pueden ser opción para cualquier persona que vaya tanto puedes usar nuestros juegos que prestamos ahí para demos que son juegos de Ludo Wars o a veces personales no de míos de Dani que somos los más yo les digo enfermitos de los juegos que son comprar un choral de juegos este yo traigo como ciento ochenta ciento noventa Dani trae creo que cerca de cien algo así digo los de Dani están súper más complejos eso sí a él sí le gustan los euros este pero ponemos algunos de esos juegos o también la gente lleva sus propios juegos entonces ya de ahí pueden estarlos probando también hay un área inclusive de intercambio y a esta última ocasión fueron o llevaron como unos treinta cuarenta juegos entonces sí hubo mucha variedad ahí pero bueno ahí nos dimos cuenta que por ejemplo los juegos de interacción por lo mismo que vienen como más de relax las personas para convivir meramente juegos de alta interacción siempre 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 van a ser muy muy bien apreciados y ayuda mucho para romper hielo justamente que es gente que no se va conociendo perdón gente que no se conoce pero que ahí a partir del juego pues ya van platicando y arte moderno lo lograba desde que lo calamos de su versión original este que es un poquito como más serie zona esta es la que va a estar presente desde 31 minutos que había traído lighthouse y que en este en este juego pues si te da mucho a platicar y decir de oye mejor pones esto y salen la risa y a veces en esta versión también como está como más chistosa las pinturas a algunos les da risa a eso entonces es muy anímico es creo que el juego en el que más se ríe la gente platica y se frustra porque cuando no te sale me gusta el artista que dale dale sino que justo no te sale la subasta y luego ya dices no largué y ah porque hice eso eso se escucha un chorrel porque debí haber puesto un pesito más o cosas así exacto exacto de esa edición me gusta mucho el artista que hace así como los bocetos todos feos de Bob Esponja Sailor Moon sí sí está muy bonito está muy bonito pero sí y bueno pues esos fueron todos los juegos que van a estar presentes de todos los juegos ahorita es precisamente arte moderno modern art es el más emocional también o sea como dice rompe el hielo y te hace ponerte en una situación de jugador o socializas a huevito entonces está chido como comentas los demás no están como más este más hechos al molde de un juego de mesa ¿no? sí lo bueno es que también en muchos de los juegos puedes como bueno por ejemplo en Castle Party y en Cities juegas tu propio juego ¿no? solitario por así decir de que vas llenando tu propia tu propia este puntaje y tu propio tablerito pero en todos los demás es un mapa o es un tablero compartido entonces ahí empieza la interacción y en arte moderno no existe como tal un tablero más que el de puntaje y este lo que hace pues es que interactúas con la gente para que justamente modifiques ahí entonces realmente sí sí se puede dar que esté platicando la gente pero sabemos que hay algunos que son un poquito más serios zones entonces no es tampoco necesario y para la gente que es introvertida tampoco crea que va a llegar a un punto en donde todos están platicando entre sí ya se conocen no hay mucha gente que no se conoce hasta ese mismo día y de ahí es donde ya pueden platicar y si ya eres un poco más reservado pues no pasa nada tú puedes jugar tu partida y vas a ver que el ambiente está muy muy tranquilo y si eres de los que buscan pues para más amigos pues también va a haber oportunidad o sea hay mucha gente en tu grupo y es algo que te puedes encontrar de una u otra otra forma sí ese es de los más de los más únicos digo tú tú más que nadie sabe ¿no? después de ganar lo de que parió ahí en la mega siempre veo esas mesas llenas de de risas y de vatos gritando y tal entonces sí se me hace que traen como que una vibra muy diferente ¿no? que igual y para el ambiente de tu del evento que hacen ayuda mucho sí y todos van con muy buena actitud creo que nadie va por ejemplo si ha pasado que alguien no conoce el juego y son muy muy buena onda en decirle a ver puedes hacer esto y esto ¿no? o sea para que sepas y estas son las opciones y ya ah bueno va perfecto obviamente el juez no puede estarle dando recomendaciones una vez que arranque entonces ya cada quien juega su juego pero entre los jugadores sí se pueden estar comunicando lo que quieran y deseen entonces eso sí sucede que se van ayudando que no pues recuerda que es esto esta regla ah está bien y antes de que empiece el juego pues también ahí los ves ayudándose entre sí o sea aunque sean rivales es algo que sucede que se ayudan mucho entonces creo que toda esa interacción hace que pues por eso después se están comiendo por eso después se piden sus contactos y luego por eso después ya están juntándose en la luz de reunión o en sus propias casas jugando algo ahí primero generas la buena onda la buena vibra y después le sugieres alguna pendejada para que pierda la partida también también puede ser Mario no todos tenemos esa maldad innata ahí ya pero muchos sí wey por eso mejor se las cuento no se lo crea todo sí no precavido oye eso ahorita que mencionó las bañas del poder eso sí está bien feo o sea cómo traicionaban las personas digo yo lo hice yo era el que los traicionaba y los veía en su carita y decía ay no qué feo obviamente yo yo a gusto porque pues era un juego y en un juego pues sí me gusta eso de engañar y traicionar y demás en la vida real pues no es algo que se hace porque sí los lastimas pero en un juego creo que es un ambiente controlado entonces lo hacía descaradamente en el juego y las veía en las caritas y sí se veían tristezones y dije ay qué feo yo te iba a preguntar cuál fue tu trampa oye oye mi trampa ojo es que a ver yo no soy muy así de cómo se llama con las manos para estar guardando cosas y demás casi no hice eso lo que hice fue hacer complots previo a la partida entonces de pura suerte pasé la primera ronda o sea me ayudó el que estaba a la derecha bueno nos ayudamos ya le dije vamos a o sea ya estamos a punto de pasar tú y yo relax sí de que tú y yo vamos a ayudarte y tú y yo y le dije lo mismo al de enfrente ahí enfrente de los dos de que uno de los tres pase y los otros dos a chingas o sea que pierdan y entonces no pues así sucedió o sea y cuando ya tenía que decidir a quién ayudarle si al de frente o al de al lado pues dije pues el de al lado yo creo que es el que se ve menos mendiguillo para que me traicione entonces le ayudé al de al lado ¿no? y ya pasamos los dos y en la siguiente ronda voy viendo quiénes se van despejando las mesas así que antes de que o sea me van diciendo a mí los organizadores de que tú y te toca esta mesa con este y esta persona ah perfecto entonces antes de sentarme busco a esas personas y les digo oye qué tal si hacemos acá un plan sacamos a la otra persona y así le fui haciendo durante dos mesas o sea dos rondas adelante íbamos sacándolos o haciendo el complot de sacarlos antes de sentarnos en la mesa y en la final también sucedió lo mismo terminó estábamos un chavo y yo ya nada más estábamos esperando una mesa que se decidiera quiénes eran pero nosotros ya habíamos terminado desde antes dijimos bueno pues vamos a platicar con nosotros y luego pensaba así también con el último chavo de que a lo mejor lo espero ¿no? porque no sé qué digo a lo mejor él me podría servir más o tal vez podríamos sacar uno de acá y de repente el chavo se va y se va a otra mesa a decirle a un amigo no sé qué o no sé a otra cosa se va a otra área y dijo no pues ya mamaste por lento entonces los tres que quedamos nos lo fregamos esos desalmados ya ves como si lo sabemos ¿no? ah bueno también estás hablando de ese juego ese juego se presta para eso sí está para eso el juego yo creo que muchos hay una capita ahí en la cual sobre todo en diversos contos de jugadores donde sí puede haber un momento en el que híjole bajo la mesa tienes que hacer una a una con alguien porque híjole pero bueno ya platicaremos de eso a lo mejor le dedicamos un momento está bien interesante yo te iba a decir nada más en el tequila te pones de repente un puntito de más no bueno pero eso ya es hacer trampa tal cual esa sí es trampa no permitida no va a faltar que es algo que nosotros también tenemos contemplado no falta quien quiera hacerlo y lo tenemos estipulado y lo decimos pero fervientemente también el que haga trampa descalificado de su ronda así sea una cosa pequeña es que no es ni la intención ni la idea ok sí 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 entiendo que es cuando es trampa intencional pero de esas veces o sea todo nos ha pasado de que estamos jugando y de repente te dices así de ay güey así no era o era esta otra cosa o algo así en ese caso de errores también hay descalificación o depende de cómo sucedió y si los demás están al pendiente es que nadie se da cuenta que estás haciendo trampa es más como diría en cualquier competencia no nada más de Ludovars en general no haces trampa hasta que te cachan o sea hasta que te alguien te identifica y te señala y eh está haciendo esto mal ah bueno sí cierto entonces ya viene el juez y ya checa que eso es algo que puede pasar o sea este te puedes equivocar y ah no no me he dado cuenta ah bueno pero esta es una primera tensión y nadie se dio cuenta entonces este pues ni modo cómo lo señalas si es algo muy muy descarado muy obvio que te dio una cantidad enorme de puntos pues ya podría eh darse el caso de decir sabes que pues tú no vas a puntuar no o esto te lo quitas y vas a puntuar con sin eso entonces va a depender mucho del tipo de juego y la decisión del juez eso es al menos en Ludovars este pero también mucha lo que sí les decimos a los competidores es eh tú juega tu juego pero checa que los demás pues no estén haciendo algo indebido ¿no? porque si es así pues tú ya te estás quitando un rival de esa manera o sea tú lo denuncias por así decirlo le dices al juez y el juez si lo si lo llega así a cachar pues ya va para afuera no ha sucedido eh al momento no ha sucedido nada parecido porque creo que si juegan mucho de pues de llevársela bien o sea si juegan a competir está fuerte versus a los jugadores de Euro que creo que son los que más tienen como una ventaja para hacer estrategias por el tipo de juego no creas eh no creas uno que otro uno que otro la verdad es que es loca sin decir nombres uno que otro pero ya cuando este o sea cuando los ves que están dando su máximo eh si se nota bastante bien y si alguien estuviera haciendo trampa ellos van a salir de volada a decir de que eso no se puede o sea es imposible que estuvieras haciendo ese punto y lo ya checas y te vas a lo ve el juez el juez también a lo mejor podría tener dudas entonces lo escala y ya lo ve con el director de la competencia que en este caso sería justamente Daniel y él toma esa última palabra tanto el juez lo puede hacer como ya y si ya lo escalamos más Daniel lo puede hacer pero si eso sí en reglamento está justo que el juez y si ya Daniel no sabe a la BGG no ahí ya tendríamos que hacerlo en el momento o sea ya decir sabes que a lo mejor es algo que no está contemplando por alguna razón no sé no se me ocurre ahorita como qué escenario pero ya él diría sabes que por el bien de esto que continúe o esto es queda afuera o esto no puntúa o algo así pero que corra que corra el juego no se preocupe hay gente que va a ir al rally este estamos hablando de situaciones excepcionales o sea no va a haber ministerio público tranquilos no sean tramposos relajados disfruten todos con lentes de pócar sin mostrar una sola emoción y la neta y digo no va solamente para ellos sino para todos los jugadores en general que nos escuchan no se pasen de vivos cuando no hagan trampa no chinguen aparte no hay valor en su victoria si hacen trampa es correcto si se llegaría a notar y en cuanto pase eso yo creo que quedarías bien tachado de la comunidad también digo no sé es que no me imagino el caso porque la verdad no lo he vivido pero yo creo que si alguien lo hace o sea si quedaría super tachado esa persona lo que puedes hacer para evitar eso es tener un muro de la vergüenza y en cada expo ahí está la foto la foto de la persona así como los de esos que ponen afuera de los oxos estos vatos roban este vato hace trampa hay que tener conciencia de que es un sentido humano o sea yo creo que forma parte de las etapas del jugador así como te esfuerzas por ser hábil en las mecánicas y en la funcionalidad de los juegos también llega un momento en que empiezas como a ver cuál es la situación en la cual podrías salirte con la tuya o sea humanamente creo que es entendible pero una cosa es que lo consideres que juguetees con la idea de la posibilidad y otra cosa es que metódicamente empieces a hacerlo o sea insisto no chinguen ¿sale? o sea jueguen bien aparte de eso también va a estar el control antidopaje vamos a checar un buro de crédito o sea si alguien anda de deudor va para afuera y que le dé la corte va para afuera menos puntos no pero pero sí es llevársela bien es llevársela bien pero fíjate que hasta eso en o sea tratamos de cubrir todo lo que se puede en el reglamento y la situación y eso viene desde gracias a la expertise de TSG pusimos una cláusura muy 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 curiosa en cuanto a la higiene personal porque no vaya a ser que suceda algo en lo que lo haga como una persona pues de manera consciente no tener esa higiene para pues poder hacer que la otra persona se desconcentre ¿no? o la comida juez mi oponente huele feo sí y llega el juez con el desodorante echarle ¿no? para que pueda seguir jugando si quieres contado ¿no Josh? o alguien ya nos había justo comentado esa situación en donde ya a nivel supongo profesional de algún modo también pasa a ver pues mira es muy común se ha ido un poquito más haciendo conciencia al respecto pero sí era muy muy común en TSG en torneos así grandotes de miles de personas pues estás todo el día ahí y no te bañaste el día anterior pues obviamente si empiezas a oler feo o hasta en expos y cosas así ¿no? pero ya has hecho como que más conciencia de eso antes pues era un también era un mercado más cerrado ¿no? creo que ahora ya se han estado abriendo más las puertas y las oportunidades para que muchísima más gente pues se meta a este tipo de hobbies entonces también creo que ahí va va mejorando poco a poco pero pues lo mismo podríamos decir de los estadios de fútbol ¿no? ahí de repente te toca al lado del Don que ya se bañó en cerveza y se quitó la playera y mete gol el equipo y te abraza y tú ¡ah! Sí yo en mi caso ni siquiera voy a bromear con eso o sea de verdad como dice Josh o sea no solamente en el ámbito de los juegos en cualquier chingado situación no se pasen de pendejos o sea el pinche mugroso es mugroso y hazle como quieras entonces así las cosas que no se pasen sí sí oye pero es que alguien alguien había platicado o sea ya ha pasado en juegos de mesa no con ingenio personal fue el tema de ay creo que era un concurso de carcas o no alguien lo había escuchado pero una persona llevaba su topper de comida y estaba permitido comer al mismo tiempo que jugabas en el méndigo topper se llevó un pinche pescado de no sé qué de salsa de no sé qué de ajo olía hiper culera la comida entonces todas las demás personas pues estaban pues no se podían concentrar haciendo su jugada pues el cabrón llegó hasta creo que semifinal de esa manera y ya llegando a semifinal ya le quitaban su comida de que güey ya o sea no puedes estar haciendo eso y le quitaban la comida y creo que ya no pasó de ahí algo así había escuchado entonces por eso mismo para evitar esas situaciones pues bueno ya lo colocamos también y los juegos que tienes ahí para para el torneo todos los compraron ustedes se los dieron en editoriales una mezcla de ambos están en micados esa es mi pregunta también mira es parte de la colaboración que estamos realizando con ellos prácticamente es las editoriales nosotros buscamos a las editoriales que quieran estar trabajando para hacerle publicidad o promoción a sus juegos siempre y cuando obviamente cumplan estos lineamientos que habíamos comentado para que sean juegos de la competencia y de ahí nosotros ya lo que solicitamos de ellos son en parte de la premiación y en parte también de los juegos de demo entonces la mayoría bueno no pues es que todos pues ya vienen justamente de las editoriales este y ya son juegos mismos que que pues ellos ya tenían en demo o que se abren para que sean demos entonces muchos son nuevos inclusive en ese sentido este y los procuramos por ejemplo si son de creo que no sucede más que en dragones hoy no recuerdo si en cities también pero cuando vienen las hojas de puntaje que son hojas de papel y luego tienes que estar ahí rayando de que quien hizo tales puntos y demás pues lo que hacemos es enmicamos esas hojas y listo pues ya una sola hoja un plumón y pueden estar jugando todas las mesas ajá o sea pero eso ya lo hacemos nosotros de que arrancamos una hoja de papel y ya la enmicamos pero fuera de ahí pues todo viene de ya nosotros los cuidamos los jugadores pues ustedes saben toda la comunidad la verdad es que es muy tranquila todos los que si llegasen a jugar o los que ya tienen un poquito de tiempo son muy muy cuidadosos con sus juegos entonces lo mismo sucede aquí con los juegos de la competencia nadie se ha pasado de lanza con las manos doblarlo y si estar comiendo y todo sucio son muy muy cuidadosos y cualquier cosa si llegase a suceder la verdad es que también se pueden acercar con los jueces y decir ay oye este wey o sea está todo cochino de los dedos o está doblando las cosas y el juez está usando un plumón para sacarse los mocos ajá está usando el plumón permanente y nada que ver entonces este ya ahí entra el juez también o sea si se necesita como quiera una buena cantidad de staff en jueces para regular que todo esté ok creo que dependiendo de los grupos pero pueden ir de 10 a 15 personas que estén de juez para todas estas todos estos grupos si habrás convocatoria para postularme para juez me avisas nada me daría más no le des poder a este hombre no le des si tú eliges este no pues soy bueno para el como se llama el neuro riders o el dragones del mar a lo mejor para los juegos no pero para el ambiente cordial si entonces y para la limpieza higiénica entonces va va te daremos el desodorante a vigilar ahí a todos los oye Kevin y ya personal cuántos juegos tienes porque dijiste que llevabas a las reuniones como 180 entonces ya ya me preocupé no son los que tengo y yo también me preocupo no sé si en algún momento voy a parar o no pero este no parece me gustan mucho como que tenerlos y coleccionarlos al mismo tiempo que también los voy jugando creo que a la semana juego unas no sé intento que sean dos o tres días a la semana y estoy bastante satisfecho con eso y eso hace que digo pues ya cuando te empiezas a juntar también con la gente pues juegas sus juegos ¿no? entonces es más difícil estar jugando mis juegos pero pues la idea es eso estar jugando todos mis juegos de los 180 que tengo tengo también la la meta de jugar todos mínimo una vez al año y ahorita ya voy como en el 87 88% así que próximo mes yo creo que ya lo termino así que quiere decir que si lo cumplí en septiembre todavía el siguiente año pueden venir unos 20 30 caben unos 20 juegos más bien y tengo oportunidad y así es como tengo 365 juegos así es como justifico en mi cabeza un poco por eso a veces cuando se quieren juntar a jugar o sea sí pero de perdido déjenme jugar uno de mis juegos para desquitar ¿no? la hora ahí pero sí esos son la mayoría de los que tengo son muy y creo creo que soy minoría porque eso también pasa en la comunidad de acá pues a la mayoría creo que le gustan los euros y creo que tiene mucho que ver que pues si estás jugando a algún juego de mesa no es necesariamente algo muy social este es algo mucho de estrategia pues como que la cultura va a alguien que sea un poco más tranquilo o introvertido y este a jugar con el mismo grupo de amigos entonces pues sí juegan mucho de como que de ese tipo también más de euros este y a mí y a mí por ejemplo me encantan juegos de Ameris o sea de que esos que tienen figuritas y golpear y no sé mecánicas de muy sociales y por todo no son juguetes no son juegos ándale parecía parecería ¿verdad? parecería no me dedico a las minis porque sí esas ya o sea les queremos recordar que las opiniones de Mario representan únicamente a su persona y no a la opinión general de Tupi Tuck gracias no hay disclaimer que pueda conmigo pero está bien está bien pues mira lo que sí es que las figuras no le he metido así como que mucho porque a veces fiche juego es el mismo juego pero te vale cuatro o cinco veces más nomás porque le van a poner figuras entonces dije no vale mucho la pena para mí eso pero los juegos party puta lo disfruto un chingo los juegos que son como de deducción social y este de engaño cosas así bastante o sea yo creo que de mis 180 a un tercio son juegos party para estar jugando con gente nueva con un grupo grande seis ocho amigos sí o sea lo no sé creo que es lo que me gusta más de los juegos es convivir con las personas y creo que por eso también me gustan mucho los party porque puedo jugar con gente nueva y me encanta jugar con gente nueva pero el secret hitler es tu mero mole sí pero o sea ese tipo de juego sí no ese juego creo que no me gusta tanto pero por ejemplo de los que están así súper arriba son de muchos juegos de estos de la edición de los de facada games creo que son que son como los libritos el bristol oye te compraste la nueva edición que salió no sí quería pero súper de lujo todo es que es lo que dice es lo que dijo Mario o sea para qué para que sea una pieza de metal y me valga tres veces más digo ay güey pues mejor me compro otro juego o sea me termino gastando lo mismo pero en tres juegos este pero sí o sea yo sí la verdad sí quería bastante esas cómo se llaman esas versiones pero sí de ese tipo de juegos entonces creo que si me da oportunidad de estar jugando con más gente nueva pues creo que ahí es mi mero mole que creo que también hasta en parte Ludowars es eso para muchos de los organizadores o si es que para la mayoría de nosotros de Ludowars que lo hacemos para que haya más gente jugando esto no tanto porque quisiéramos pues no sé hacernos ricos o sea no te estoy diciendo que no haya dinero porque obviamente nos gusta el dinero eso que ni qué pero no es el objetivo y ni siquiera creo que vaya a ser como lo principal de hacer todo esto creo que lo principal es ver cómo crece aquí el todo este giro toda esta industria en Monterrey y que sentimos que estamos poniendo diría un granito de arena pero yo creo que ya estamos poniendo ahora sí muchos más granos de arena para que siga creciendo y creciendo y creciendo que por eso mismo pues ya estamos entrando también con parte del gobierno con las tiendas con diferentes marcas nuevas personas nuevos eventos es eso más jugadores está bien chingón que bien yo siempre he dicho bueno aquí parte del estandarte que siempre tenemos en el programa es que siempre es más importante la experiencia de juego la importancia de los grupos la importancia como dices de conocer a la gente y tener esos foros nos decías que están abriendo muchos espacios en Monterrey lo cual se ve cada vez más vigente en diversas ciudades del país y pues que chingón de esas tiendas hay una lista en su sitio web donde van a estar dando los días de práctica échenle un lente conozco algunas algunas tienen venta en línea según lo que estoy viendo aquí entonces también y a la gran mayoría buscar su sitio web para poderse hacerse de algún jueguito con envíos a todo el país vaya el comercial y saludos a toda la gente de las tiendas por supuesto y este que sigue ya la menciono si por supuesto a ver dime cuál vas a jugar cuál recomiendas por ahí que haya en Monterrey ay wey espérame que no quiero que se me pase ninguna lo dije muy achelazo y ahora ya me estoy haciendo para atrás ahí va ahí va te ayudo es Geekimania si exacto empiezo con nuestros sponsors directamente como tiendas que son tanto Geekimania y Goblin Depot Goblin Depot ha estado desde el principio con nosotros entonces muchas 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 gracias desde edición 1 es de los pocos que ha estado ahí con nosotros ayudándonos mucho y por otro lado las demás tiendas que estarán también Alpha y Delta Wildshot Games es Sign Gun Amicomi Juego de Belugas y también va a estar por ejemplo Genesis 43 que creo que ahorita está así su Instagram pero andaba viendo si lo cambiaba el chavo que es como para hacer estos fichitas cosas de madera acrílicos y demás como componentes y también está otra marca que es Lambda Muebles que es justamente para poder hacer este mesas de juegos de mesa entre otras cosas de carpintería pero sí esas son muchas gracias un saludo muchas gracias a todos ellos por el apoyo y como te decía se da en todos lados esto está creciendo y que sigue Kevin este obviamente la entrada tiene un costo para el rally nada más correcto es costo para competir para visitar totalmente gratis listo que más que más a que te ayudamos Kevin pues bueno ahorita de lo que comentabas de que es lo que seguiría digo inmediatamente el siguiente año lo primero es que vamos a terminar esto bien es la primera vez que lo hacemos en esta en este venue en este lugar este con el apoyo de la app Nuevo León es la primera vez que estamos este digo no vemos tampoco que sea común aquí y en otros lugares o otras ciudades digo no 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 digo que no exista en Ciudad México yo creo que sí porque ahí hay mucha más gente pero por ejemplo eso de estar llenando a 100 personas de manera mensual este si sean 80 pues es bastante fuerte porque el 30 o 40% son nuevas personas quiere decir que cada vez más gente lo está conociendo y eso es algo que pues implementamos apenas este año nuevas marcas también se están sumando y tiendas entonces eso es bastante bueno y pues continuar y terminar esto que sea bastante bueno y estable ¿no? por otro lado ya para lo que podría ser del siguiente año podríamos ya estar considerando que sea dos días poder tomar más espacio del mismo lugar aprovecharlo mucho más hacerlo más temático hacerlo con mayor involucramiento también de las tiendas y los días de práctica u otros eventos que estaríamos haciendo entonces este vamos a ir viendo de qué manera lo vamos a ir sumando tanto a más gente como más marcas y que se la pasen mejor en cada edición algo que lo estamos haciendo de mucho con mucha alma todo el proyecto porque no viene detrás de nosotros ninguna empresa como decirnos qué hacer o qué no hacer eso puede ser bueno y malo obviamente pero somos nosotros directamente los mismos organizadores los que traemos Ludoward de este grupo de cinco amigos y los que estamos realizando esto pues para que puedan asistir estas cientos de personas o ya me atrevo a decir más de mil personas durante todo el año que les estamos llevando una forma de estar conviviendo con otras personas que conozcan también los juegos de mesa y digo eventualmente también esto lo vamos a estar llevando hacia otras empresas como alguna forma para los colaboradores que tengan sus forma de como de integración unas actividades de integración entonces cada vez llevándolo a más gente prácticamente y si hay recomendaciones o hay cosas que pudiéramos mejorar que nos la digan hay unas cosas que obviamente si vamos a poder implementar de inmediato hay otras que va a tomar tiempo y hay otras que pues tal vez no porque no sea el tipo pero también algo que digo mucho es que pues estamos chavos ¿no? o sea tenemos yo creo que el promedio de edad de los que participamos en esto tenemos unos 30 años no me pienso morir de aquí hasta mis no sé espero yo 80 90 así que híjoles eres optimista espero espero y así que todavía me queda tiempo o sea digo me puedo ir antes pero pues si no aquí voy a estar para para ayudar a que esto siga creciendo ¿cuál fue la la cantidad de gente que fue la última vez? en la última ocasión creo que fueron aproximadamente entre competidores y participantes que fueron de visita creo que fueron aproximadamente como 100 120 solo fueron un poco menos porque lo hicimos más alejado de la zona metropolitana porque lo hicimos en otro municipio bueno sigue siendo un metropolitano pero no es tan céntrico entonces ahí fue digo nos dieron el lugar y pues fue directamente con el municipio de Apodaca se portaron bastante chidos este pero pues ahora que estamos en el centro con haciendo ahora nuevas difusiones pues creemos que no sé esperar 300 500 personas y en la siguiente edición duplicarlo triplicarlo y en la que le sigue lo mismo duplicarlo triplicarlo y así y así nos vamos no pues sí la verdad es que o sea de un tiempo para acá como que no sonaba la comunidad de Monterrey ni nada y por ejemplo yo llevé mucho tiempo en que mi única referencia era la tienda de Geeky Stuff que está por allá si no me equivoco sí entonces era así como que dije híjole pero ni siquiera es tienda física es tienda línea entonces y ya ir conociendo un poquillo más el único regio que jugaba que conocía era el Doc saludos al Doc entonces ya ahorita escucharte que hasta la misma gente ya se está comprando sus jueguitos y ya no te dejan jugar a ti nada más todos tus juegos me da mucho gusto ¿no? porque aparte ustedes tienen una ventajota ya ahorita tú me dirás si estoy mintiendo si creo que vives en un paraíso cuando no de que pues tienen más cerca ahí a los vecinos del norte ¿no? entonces según yo según yo conseguir jueguitos es un poquito más sencillo o estoy completamente loco y los impuestos son una tontería no pues es que la ventaja aquí es que para quien tenga visa va y se ha hecho una vuelta pues cruza ¿no? dos horas estamos aquí de la frontera entonces cruzas vas a ¿qué te gustó? a un Target inclusive hasta el Walmart allá los Walmart sí tienen juegos pues un poquito más de renombre de juegos de no espérate aquí también ¿qué pasó? no pero aquí o sea por ejemplo las tiendas grandes no entran mucho con juegos de mesa modernos o sea digo lo veo porque tienen pues ponle toque este ¿cómo se llama este juego? no ya ya ni le digas ya sé exactamente lo que quieres decir no voy a decir no voy a decir los nombres pero sí cambia mucho o sea se antoja mucho esas las tiendas ¿no? los retailers que allá tienen n cantidad de juegos de mesa sí exacto entonces o sea allá sí ves más juegos de mesa modernos este y no tanto de los clásicos ¿no? que están por acá y también tiene sentido pues porque apenas la comunidad lo está haciendo de hecho medio digo yo aproveché la oferta pero ya cuando lo pensé dije achis ¿por qué? un Santorini me lo llegué a comprar también en un supermercado una tienda grande y estaba como en 200 pesos dije ah pues fregó ¿no? pero luego ya como que detrás de esto dije achinga pero como ¿por qué lo van a poner en 200 pesos? no o sea no hay forma de que le ganen en algún sentido bueno pues ¿qué es? están rematando el producto porque nadie lo compraba esto fue hace dos o tres años si no mal recuerdo pero ahora sí estuvo bien divertido eso porque era así todo mundo veía que vendía y que compraba su Santorini se agotaban y de repente ni siquiera se esperaron dos semanas después y vendo Santorini fue el fue las roscas de reyes de los juegos de mesa ese Santorini y porque y es un buen juego y es uno de los juegos de mesa moderno entonces dices tú chinga ¿pero por qué? o sea ¿por qué no lo van a vender? pues porque somos bien poquitos o sea como quiera aunque cada vez esté creciendo sigue siendo muy poco entonces todavía queda mucho camino por recorrer para que sí pueda ser más latente el que nos volten a ver para que digan ah mira existe esto o sea ya es algo tan no me acuerdo qué país era el que ya tenía o sea si ya le metían publicidad hasta los panorámicos o sea de las avenidas para poder estar haciendo eso e inclusive también en tele ya metían un poco de comerciales así que ya es o sea ese es otro nivel en donde la gente sí está mucho más metido de ello no digo que lo vamos a hacer ahorita ¿no? pero no es tampoco imposible solo nos va a tomar unos cuantos años más pero definitivamente es algo que se puede alcanzar es correcto sí bien lo dices sí te digo la ventaja de allá pero aquí también hay muchas tiendas endémicas así que se aprovecha como quiera y cada día está sonando por ahí de nuevas aperturas por ahí hay hay nuevos lugares en bien Veracruz ahora que comentas en Monterrey en Guadalajara y también hay un cada vez suena más los generadores de contenido y algunos canales que están surgiendo por ahí en YouTube que están haciendo cosas entonces bien padre o sea se llena uno de entusiasmo sí por el empuje que trae toda la gente y hace rato decías que no hay ninguna ninguna empresa o ninguna corporación detrás de de Ludo Wars este en algún momento se tendría que dar porque de manera natural así funciona y ojalá pudieras tener patrocinios importantes y gente que apoyara este y no solamente con difusión sino con realmente con algunos activos de valor entonces este pues ojalá que esto pueda crecer y que te conviertas en el referente de de lo que ya tienen algunas otras ciudades en el país entonces ya no es un intento me queda claro que es algo que que está ya ahí presente y vigente entonces hay que apoyarlo con todo a todas las personas vayan digo se la pasa uno increíble por por las razones que quieran pero sobre todo por las que Kevin nos platicaba y que compartimos aquí ¿no? que es la de conocer gente y pasarse un rato chingón porque no saben que en qué momento pueda haber algún este alguna relación de ya a nivel personal derivada del el ambiente de los juegos de mesa porque siempre pasa entonces con todo muchas gracias Kevin este Josh vamos a ir a Monterrey tenemos invitación de Kevin ¿qué onda? este pues sí nos dio pases gratis ¿cómo la ves? claro nada más que no cobran el evento no 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 la verdad es que sí se los sí se los dejamos también en la mesa que si desean participar échenlos a díganme y sí sí les podemos dar aquí unos pases porque la idea como quiera por ejemplo nosotros invitamos también a diferentes invitados especiales o invitados endémicos no endémicos de esto para que puedan vivirlo y luego lo den desde su perspectiva el cómo lo vivieron que cuenten su experiencia porque no hay otra forma como de hacerte llegar todo el ambiente y todo lo que vas a vivir pues si no estás ahí entonces sí o sea si así lo desean claro que sí están súper invitados para que puedan estar por acá este y puedan participar y si es solamente para ver y estar nomás ahí este visitante per se o adelante acá hay ¿qué dije? este chicharrones y carnita asada que bueno que es lo que me promueve si no los esos no no porque tú no si la neta la neta esos chicharrones hijo está muy bueno mis respetos que nos patrocinan chica hombre saludos agarramos anda bien sí siempre le hacemos promoción a todos donde vamos hombre sí pues bueno este muchísimas gracias Kevin yo creo que vamos a ir cerrando el programita pero antes de despedirnos yo sé que ya lo has dicho muchas veces pero de todas formas échate la publicidad ahora sí con redes sociales y todo incluido donde pueden encontrar a Ludo Wars si quieres dar tu Instagram o Facebook personal para que te agreguen gente de Monterrey y jueguen contigo o te ayuden a sacar adelante los juegos para que te compres más de todas formas este echa el espacio publicitario de todo lo nuevo que se viene para Ludo Wars donde encontrarlo y demás sí por supuesto pues a todos invitarles a que vengan se la es algo es una experiencia que van a vivir bastante novedosa no es algo que pueda que puedas encontrar tú en otro sitio al menos digo ya he ido a otros eventos ya me ha tocado también vivirlo con experiencias de otras personas y de verdad es un ambiente muy padre el que se está viviendo en Ludo Wars ya sea porque vas a competir durante todo el día que es todo un día de juegos es pasártelo súper bien es un día donde dejes aflorecer tu niño interior y estas estrategias que tuvieras tú también para hacer el mejor juego posible retarte pero al mismo tiempo te estás divirtiendo estás riendo estás conociendo gente nueva haciendo amigos entonces está súper padre y por otro lado si solamente quieres visitar y ver de qué trata esto para conocerlo pues también que puedas estar asistiendo van a haber muchas actividades llévate un guardadito también para que puedas aprovechar algunas promociones y novedades de lo que va a llevar también la tienda y que puedas y un desodorante porque si no Mario te corre eso es desde casa definitivamente que vayanse tomtrando váyanse limpiecitos ya está por favor por favor llegan limpios se van limpios no se preocupen por eso pero sí para que puedan estar asistiendo por acá y se la van a pasar súper padre ya sea si te gustan los euros o si te gustan los party o si te gusta el exploring kittens o si te gusta un que te gusten los juegos de mesa exactamente lo que sea lo que sea pero te la vas a pasar súper bien vas a encontrar gente muy parecido a a ti en cuanto ese gusto de jugar y pasársela súper bien y si también no tienes ni idea de lo que estamos hablando también date una vuelta para que aprendas y saludos porque si no tienes idea de lo que estamos hablando y está escuchándote podcast no sé cómo llegaste aquí pero bienvenido también o sea también tú como oyente nuevo tienes la culpa de haber empezado en el episodio 69 hay 68 episodios más que te pudieron ayudar al contexto pero bienvenido así es bien pero bueno entonces ya saben manténganse al pendiente de Kevin y Ludowars aunque a ver ahorita que estoy captando que no dijiste las redes sociales nos dijo todo echaste todo el comercial pero no dijiste dónde diablos oye y creo que no he dicho ni el precio tampoco durante todo el podcast de cuánto cuesta la inscripción o si no está barato para todo lo que te llevas son 350 pesos así es así como lo escuchas si eres de los primeros días que nos manda mensaje donde escuchaste este podcast pues no te lleva nada pero te mandamos un saludo y que puedan que se puedan inscribir cuanto antes antes de que se cierren los grupos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales es Ludowars Ludo de juego Wars de guerras pero sí Ludowars tanto en nuestra página web en Instagram y en Facebook principalmente donde estamos más activos ahí puedes ver de qué trata dónde estaremos qué haremos cómo te inscribes dudas y cualquier cosa que quieras platicarnos ahí estamos también si no vayan a confundir Ludowars con la aplicación chafa de Google Play que está bien fea por ahí no se vayan a descargar esa app no tiene nada que ver todo la identidad de Ludowars es amarilla con el Ludito entonces ahí estamos muy bonito Ludito la mascota y ahora sí ya tiene sentido lo que voy a decir porque pueden ahora sí mantenerse al pendiente de Kevin y Ludowars y no olviden que nos pueden escuchar a nosotros todos los sábados en las plataformas de podcast andamos en Instagram también en YouTube en el canal de Geek Night Games ya se la saben nosotros nos vamos despidiendo muchas gracias por habernos escuchado y permitirnos entrar a su casa tomen agua yo Josh les digo adiós y pues ya cedo el micrófono para que Kevin Mario y Omar se despiden no dejen de jugar pues muchas gracias a todos el equipo a Omar Mario y Josh por invitarme gracias a todos los que nos escucharon y pues sigan jugando provecho muchas gracias Kevin un gustazo que pudieras andar por acá a toda la gente váyanse váyanse a Ludowars jueguen mucho este pásansela a toda madre un gustazo que sigamos haciendo este tipo de cosas para difundir para para pasarla bien y pues un saludote Omar nada pues agradecerles nuevamente una vez más este espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos y esperemos que pasen un excelente día tarde noche o donde sea y a que hora no sea que nos estén escuchando así que buen día hasta luego bye 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 gracias bye bye gracias gracias